Y otra vez, Blanqueros, Música Cuando pones tu boquita para darme un beso Cuando te digo al oído cositas de amor Bailando cerquita, nena, pegado a tu cuerpo Toditito me estremezco al sentir tu calor Cuando con ansias espero otro feliz encuentro Para llenarte de besos, caricias de amor Siento el corazón que fuerte patita en mi pecho Que reclama desde adentro tu divino amor Dulces emociones Patita de mi corazón Dulces emociones Bailando esta canción de amor Mira chiquitita, linda, te amo con el alma y con el corazón Y tú eres en mi vida la razón más grande de mi inspiración Y doy este sabor A cumbia Cuando pones tu boquita para darme un beso Cuando te digo al oído cositas de amor Bailando cerquita, nena, pegado a tu cuerpo Toditito me estremezco al sentir tu calor Cuando con ansias espero otro feliz encuentro Para llenarte de besos, caricias de amor Hoy siento el corazón que fuerte patita en mi pecho Que reclama desde adentro tu divino amor Dulces emociones Patita de mi corazón Dulces emociones Bailando esta canción de amor Mira chiquitita, linda, te amo con el alma y con el corazón Niña, tú eres en mi vida la razón más grande de mi inspiración Suave, suave Pepe Gutiérrez Suena mi César Eje, epa Música 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 Música